El abrigo en el disco, el sueño de los violines es la trompeta, sí señor. Me gusta cantar los ojos en la tachea, soy robador. Me gusta cantar boleros, que nos lleguen al corazón. Soy de San Luis, soy de los amigos de hoy. Para mí la verdad, todos los estados que Dios me dio. Me gusta cantar mi encuentro, sueldo en mi humanidad. Y las mujeres de aquí, ya son mi debilidad. Muchas gracias, tal vez y caballeros. Regreso a saludarlos a todos ustedes. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Sí señor. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¡Sig Salva! Gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.